En este video te voy a enseñar a cómo ganar dinero fácil gratis mirando videos de YouTube Si, escuchaste bien, voy a enseñarte a cómo ganar el dinero más fácil de tu vida mirando solamente videos en YouTube Pero antes de comenzar, deja presentarme, mi nombre es Franco Dorival y si es tu primera vez en el canal Voy a darte la bienvenida e invitarte a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Videos que te hacen ganar mucho dinero por YouTube Así que vamos con la estrategia porque eso es algo muy fácil en realidad Pero no, este dinero que vas a ganar no te va a hacer vivir de internet, eso quiero ponerlo muy claro Claro que sí dinero, tú sabes que el dinero no es todo en el dinero Esos son unos cuantos dólares que puedes ganar mirando solamente videos por YouTube ¿A quién no le gustaría ganar unos cuantos dólares? Quizás para hacer un mercado, para comprar una hamburguesa o para salir un fin de semana a la calle Esto puedes aplicar Ahora, voy a mostrarte inclusive pruebas de que puedes ganar más de unos dólares Hay personas que están ganando miles de dólares Sí, en países latinoamericanos aplicando esta corta estrategia, podría decirse Así que si tú estás mirando videos de YouTube en estos momentos Donde dices, oye quiero saber una estrategia, un método que me haga ganar unos cuantos dólares por internet Quizás con el celular, sin hacer mucha cosa, este video es para ti Pero si tú eres de las personas que quiere construir un negocio real por internet No unos cuantos dólares como lo que te voy a enseñar dentro de este video Pero al revés, Marín, quieres escalar un negocio real por internet Y quieres ganar seis cifras por año y quieres vivir de internet Bueno, tengo buenas noticias para ti Tengo un link en la descripción de este video Donde yo personalmente, Franco Dorival, te llevo de la mano Y te enseño paso a paso lo único que tienes que hacer para construir tu propio imperio digital Si esa persona es tú, la que me está mirando en estos momentos Haz clic en el link de la descripción de este video Después de ver este tutorial Donde te voy a enseñar a cómo ganar unos cuantos dólares mirando videos en YouTube Así que here we go Este video va a ser súper corto en realidad, directo al grano Porque quiero que sepas de que si tú aplicas esto Inclusive puedes ganar más de unos cuantos dólares Y voy a probártelo a continuación Lo que vamos a hacer es vamos a ver videos de YouTube Así como los de imperios digitales que tú puedes ver aquí Dentro de mi canal, es muy sencillo Y voy a mostrarte cómo hay personas que están ganando miles de dólares con esta estrategia Puedes ver aquí que hay una persona en Bulgaria Que ha ganado más de 5.300 dólares aplicando esto Esta otra persona en la República Dominicana ha ganado 3.040 dólares Esta persona en Venezuela ha ganado 2.541 dólares Y puedes ver aquí otra persona en Venezuela Y podemos continuar en diferentes países En Brasil, en Rumanía, en Egipto, Indonesia, Bangladesh, Kenia, you name it En todas partes del mundo funciona Y puedes ver que hay personas que están ganando más de unos cuantos dólares Estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Inclusive hasta 5.000 dólares ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy, muy sencillo Vas a venir rápidamente donde Mr. Google Y lo que vas a hacer es vas a tipear Pico Workers Esta página la he mencionado en algún momento dentro del canal hace mucho tiempo Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en videos de YouTube Que te van a hacer ganar unos cuantos centavos de dólar Y después eso lo puedes ir sumando y sumando y sumando Y obviamente puedes ganar unos 5, 10, 15, 20 dólares Y si esto en realidad lo haces a tiempo completo Como tú puedes ver Puedes ganar cantidades mucho mayores Como las que te acabo de mostrar hace 30 segundos Eso en realidad va a depender de ti Y cuánta acción le pongas a eso ¡Listo! Una vez que estás haciendo de Pico Workers Le das click aquí Y te vas a ir rápidamente a la página Como tú puedes ver, pequeños conciertos, grandes resultados Aprende más Esta página de acá Te vas a inscribir Es gratis Muy sencillo Como te inscribes Simplemente pones tu nombre Pones tu correo electrónico Pones una clave, una contraseña Y te va a decir que selecciones tu país Vas a decir que eres un trabajador ¿Ok? No un empleador O sea, no una persona que quiere dar trabajo Sino al revés Una persona que quiere trabajar Aceptas los términos Y le das al botón verde de inscribirse Es muy sencillo Te va a tomar literalmente 30 segundos Una vez que estás allí Te va a decir Casi, 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 casi Ya estás Tienes que revisar tu correo electrónico Porque quieren asegurarse De que seas una persona Y no seas un robot Entonces revisas tu correo electrónico Te van a mandar un link Le das click Y estás adentro Así de simple y sencillo Una vez que estás adentro Te va a aparecer esta página Que está acá Donde tú puedes ver Hay diferentes tipos O categorías Tú vas a irte rápidamente aquí A la categoría O al tab De las categorías Como puedes ver Voy a agregar esto O agrandar un poquito esto Y vas a darle click Aquí donde dice Video Marketing O Video Marketing Como se dice en español Vas a darle click acá Porque vamos a enfocarnos En videos de YouTube Muy sencillo Una vez que le das click aquí Te va a aparecer esta otra página Donde estamos en la sección De Video Marketing Y como tú puedes ver aquí Hay diferentes tipos de trabajos Micro trabajos Como por ejemplo Que te suscribas A un canal de YouTube Y dentro de este canal de YouTube Que es lo que ellos te van a pagar Bueno 50 centavos de dólar Simplemente por inscribirte O por ejemplo Que mires un video Y te van a pagar Esta cantidad O que por ejemplo Le comentes Escribas Y respondas a un comentario Y te van a pagar Esta cantidad Y tú puedes ver otro video Escribir un comentario Como tú puedes ver acá Y puedes ver más Suscribirte Etcétera Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vamos a darle click Por ejemplo A este que está acá Que dice mirar video Por ejemplo Tú le das click A este que dice mirar video Y lo primero que te va a decir Por ser la primera vez Te va a hacer unas preguntas Cuatro preguntas muy sencillas ¿Ok? Simplemente para saber Un poquito más acerca de ti Como tú puedes ver acá Dice es tu primera vez Haciendo un trabajo Bueno queremos saber Un poquito más acerca de ti ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y aquí te dice Eres dama o eres caballero Entonces simplemente le das aquí Soy mail ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te dice que pongas primero El día El mes Y el año Entonces pones por ejemplo No sé Cero cuatro Puedes poner Diez Y puedes poner Mil novecientos Noventa y ocho Perfecto Tu ciudad Pones la ciudad donde estás Por ejemplo en este caso Si tú te encuentras en Supongamos No sé Santiago de Chile O Lima, Perú O Quito, Ecuador Pones la ciudad donde tú estás Entonces lo único que pones Es por ejemplo Lima Y por ejemplo Podemos poner aquí Lima Y la pregunta de seguridad Es una cualquiera Que tú puedes crear Por ejemplo una pregunta de seguridad ¿Quién es el mejor youtuber? Y puedes poner aquí Por ejemplo Franco ¿Ok? O tu nombre O lo que tú quieras ¿Ok? Entonces Aquí pones lo que sea Puedes poner ¿Cuál fue tu primer auto? ¿Cuál fue? No sé Tu profesor De primer grado de primaria En este caso Lo que tú quieras ¿Ok? Y grabas eso Grabas este pequeño task Esta pequeña tarea Que ellos te han dado Para Tengo que poner aquí Una respuesta Voy a poner Imperios digitales Por supuesto Imperios digitales Brindando siempre Videos que te enseñan A ganar dinero Por internet Así que suscríbete al canal Si no lo has hecho Porque no quieres perderte Ninguno de estos videos Y guardar Listo Ahí está Todo eso Listo Una vez que llegas acá Ellos te van a decir Por ejemplo Que qué es lo que tienes que hacer ¿No? Tienes que ir Como tú puedes ver acá Vamos a ponerlo esto En Spanish Español Y te dice ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Tienes que ir a este URL Entonces vamos a darle click aquí A este URL Y mirar el video Por tres minutos Dice Es muy importante Que mires el video Por tres minutos Eso es todo Entonces vamos acá ¿Ok? Entonces tienes que mirar Este video Por tres minutos Eso es lo único Que tienes que hacer Y una vez que miras Ese video Por tres minutos ¿Qué es lo que va a pasar? Listo Ellos te van a pagar Así de simple y sencillo Y esto lo puedes hacer Una y otra Una y otra Una y otra vez Puedes hacerlo Muchas veces Dependiendo de los trabajos Que ellos tengan Disponibles Para que tú Lo único que hagas Sea mirar videos Y te paguen unos cuantos Centavos de dólar Pero recuerda Mientras más lo hagas Es como tú vas a poder Llegar a estos números Claramente estas personas Se toman el tiempo completo Todos los días Para poder ganar Estas cantidades de dinero Como puedes ver Cinco mil Tres mil Dos mil Mil dólares Etcétera Obviamente esta cantidad De dinero No la vas a ganar Simplemente por ver un video Pero es muy probable Que puedas ganar Esas cantidades Y no solamente eso Porque si tú No solamente te enfocas Supongamos en videos Si no puedes ver Diferentes tipos de trabajo Por ejemplo Aquí hay aparte Video marketing Hay para Facebook Hay para Twitter O sea para que puedas Seguir cuentas en Twitter O hacerle un retweet A algún mensaje Que alguien ha escrito Entonces te van pagando Diferentes centavos de dólar Y eso va sumando Un dólar Dos dólares Tres dólares Cuatro dólares Etcétera Un live Un live de Facebook O te vamos a pagar Esta cantidad de dinero Por unirte a un grupo Como tú puedes ver Así de simple y sencillo Te unes a un grupo Y ellos te pagan Esa cantidad Entonces puedes enfocarte En Facebook Micro influencers Puedes enfocarte En video marketing Como te mencioné Puedes enfocarte En Twitter En Instagram En promociones En Reddit Y así es como tú Vas a ir sumando Esas cantidades Y puedes llegar A no solamente Cinco Diez 15 20 dólares Si no puedes llegar También a cantidades mayores Incluyendo miles de dólares Por Internet Te dije que este video Va a ser súper corto Es la única forma En la cual quiero decirte Que puedes ganar dinero Fácil Gratis Rápido En realidad No son mis videos favoritos Te voy a ser totalmente honesto Porque a mi lo que me gusta Es construir negocios Reales por Internet A propósito Si tú eres esa persona Que quiere construir Un negocio real por Internet Puedes dejar un link En la descripción de este video Para que puedas acceder Ahora mismo Y yo Franco Dorival Agarrarte de la mano Paso a paso Y enseñarte Cómo tú también puedes Construir tu propio Imperio digital Aplicando una estrategia Que nadie la enseña Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si conoces alguna más De estas páginas Donde te hace ganar Unos cuantos dólares Por Internet Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!